Yo pensé que podía quedarme sin ti, no puedo Es más difícil de amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta, mientras tanto sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo de los ojos no existe por todo lo que veo de ti No te apartes de mí, oh no, 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 no Todo amor que es peregrina, lo he copiado solo en ti Y razón ya que tú no estás aquí, oh yeah No te apartes de mí, oh no, no, no No te apartes de mí, oh no, no No te apartes de mí, oh no, no, no No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no